ahora voy a grabar otra vez ahí esta jesús mas listo jesús tío dale que mas listo estoy yo si mas listo que mese vamos a mover vamos a meter ahora yo tiro ahora grabas tu mierda si no cuentas no si cuentas ahora va el otro pro a ver si le puedes meter de ahi we si le vas a meter we si le pega bien si we es que yo le pego yo le pego a la pelota con esto we y a la vez le pego con esto al piso levanta el piso como asi dora lista esta el portero lista vamos dale mira ves como se va no we es que esa portero ni mese si le puede meter el gol mira como perrearla tira otra vez tira donde va a quedar tira de ahi va a tirar we si de ahi miren esas morras no se que estan haciendo ahi pero esta bueno estan cogiéndose ahi perdonen por la mala palabra dale 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 ahí se la mete no hombre no este ya es un record de la portera ahí va nomas jajajaja no hombre yo pedido que esta portera va a ser la pinche campeona del mundo si o no we dale dale viene viene mbappé yo no se viene neymar quien eres tu we no se we viene el no se we va a meter no hombre we no hombre we ya rindete ya rindete mejor we no no se rinden no ok mira la portera esta festejando ya mira nomas mira para que lo pueda meter we yo te digo que le tires de aqui we ya si ya si se la tapa ahi we ya venimos de este we si la tapas si la tapas si la tapas ya valio verga dale dale tu puedes we no hombre que tiro ese ese loco no se we el tiro mierda bueno ese tiro no cuento le mando vuelta se cayo a la vez a la vega miren las morras aquella mira nomas suscríbanse un fuerte like para la mejor parte del mundo miren ahí anda para el mejor pro yo no metí ningún gol asi que suscríbanse un fuerte like chao si metiste como 4 mira nomas bueno nos vemos para el proximo video chao